¿Qué es el trabajo que se ha avanzado en estos nueve años? Es muy importante el trabajo que se ha avanzado en estos nueve años. Sin embargo, tristemente sabemos que siguen muriendo mujeres porque les siguen negando los servicios de aborto a los que ya tienen derecho. Ayer nos enteramos que tres mujeres en el Cauca han muerto por esa razón. Y por lo tanto es importante seguir insistiendo en la necesidad de trabajar por la implementación, porque la información se conozca por parte de las mujeres, por parte de los funcionarios públicos, por parte de los prestadores de servicios de salud. La otra parte del balance es que es muy importante empezar a conectar el debate sobre el aborto con otros debates que se están dando a nivel nacional, como por ejemplo el debate sobre el embarazo seguro. Es igual de inaceptable que haya mujeres embarazadas que se estén muriendo por falta de atención en salud, por falta de acceso a agua, por falta de acceso a condiciones nutricionales y medioambientales que sean sanas para desarrollar y llevar a término un embarazo. También es importante juntar el debate con la posibilidad de dar en adopción y de recibir en adopción con el respeto que debe haber para las decisiones de cómo quiero formar una familia. La importancia de hablar de violencia sexual y explorar cuáles son las maneras más eficaces para controlarla. Y finalmente la apuesta por la educación sexual, una educación sexual que venga de la mano de la educación cívica y para la ciudad. Hacíamos un balance en donde resaltábamos tres obstáculos. El primero, la falta de información. Por ejemplo, todavía existe mucha confusión. También no es claro para mucha gente que el aborto cuando hay un riesgo para la salud mental de las mujeres, en otras palabras, como dice la misma sentencia, cuando el embarazo genera situaciones de angustia para las mujeres, está permitido ya por la Corte Constitucional. Entonces la falta de información es uno de los principales obstáculos para que la sentencia se implemente de manera completa. No es secreto para nadie que todo lo que pasa desde la Procuraduría lo que hace es evitar que quienes quieren cumplir con su función, porque tienen miedo, porque los funcionarios públicos tienen miedo de trabajar en los temas de derechos sexuales y reproductivos, en especial en el tema del aborto, y porque quienes no cumplen no les pasa nada, hay impunidad absoluta frente al incumplimiento de las órdenes que existen desde la Corte Constitucional para cumplir con los derechos sexuales y reproductivos. CC por Antarctica Films Argentina